Estamos con la subsecretaria de Producción, Amalia Zapag. Ayer se llevó a cabo una reunión en la localidad de Chosmalal. ¿Nos puede comentar en qué consistió? Bueno, sí, ayer asistimos en conjunto con nuestro ministro de Producción e Industria y también nos acompañó el director de Tierra de la Secretaría de Desarrollo Territorial y fuimos a reunirnos con crianceros que habían solicitado un temario y poder juntarnos. Así que la verdad tuvimos una reunión muy amena donde pudimos acordar los pasos a seguir en el trabajo que ellos necesitan. ¿Quiénes fueron las personas que solicitaron esta reunión y qué temas se tocan? Básicamente fueron diferentes organizaciones de zona norte, por ahí de la zona del departamento Pehuenches, bueno, Chosmalal, Minas y también habían representantes del consejo Picunches, más de la zona del Honcopué y demás. Plantearon como ellos tenían tres ejes, el eje tierra, el tema de producción y el tema de huellas de arreo. Así que básicamente lo que acordamos fue realizar unas mesas permanentes de trabajo, que la próxima va a ser el 23 de marzo y priorizar temas. En lo que compete a nuestra cartera, la idea es poder trabajar en aspectos productivos con prioridad en agua y forrajes, así que para eso como nosotros ya tenemos como lineamientos de nuestro ministro para avanzar en esta temática, la idea es el 23 ya cerrar algunas propuestas de trabajo consensuadas con ellos. Gracias.